Conforme subía, podíamos verle el rostro completo y entonces el rostro completo de aquel tipo era nada más y nada menos la de un mayor que tenía la barba mal hecha y que podíamos decir que pintaba para arriba de los 70. No tenía cabello ya. La siguiente imagen en aquel anuncio era la de un tipo que de buenas a primeras, después de estar en esa penumbra, se hace la luz en un espacio inmenso. Al mejor estilo de un gimnasio, ¿verdad? Como el Madison Square Garden, con graderías de madera y una cosa bellísima. Él hace casi una periferia, vuelve a ver y de inmediato yo recuerdo a mi maestra de la escuela en Costa Rica, a las maestras en la escuela pública le decíamos niña. Entonces yo recordaba a la niña Nora cuando nos daba clases de educación física, porque la tipa cuando nos daba educación física, ¿qué era lo que nos decía? Suban y bajan las gradas. Después de 40 minutos de subir y bajar gradas, la clase de educación física se había acabado. O sea, no estirábamos ni siquiera, ¿verdad? Ustedes comprenderán que mis rodillas están hechas leña, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. De inmediato, la siguiente imagen es del tipo subiendo las gradas. El tipo sube, escuechado las gradas, y cuando llega a la cúspide, el tipo ni siquiera, a ver, ni siquiera se le ve exhausto, se le ve tranquilo, no está cansado. Y uno dice, puta, ¿qué es esa barbaridad? Perdón. El tipo, en todo caso, lo primero que aprecia es una máquina que expende un líquido maravilloso, un elixir. Elixir de la juventud. Ese que ustedes tienen, rebosante, en su cutis. ¿Qué tiene que ver con el colágeno en la vida? Cuando llegan, lo primero que hace es ver esa máquina que expende un elixir maravilloso, que es casualmente el rojito con blanco, y le pega una patada a la máquina porque andaba limpio, no tenía nada en los bolsillos, ¿no? Y de inmediato sale una bebida enlatada. Uy, Dios mío, una bebida enlatada en la Costa Rica de la época era una cosa exquisita. Tener una bebida enlatada en la Costa Rica de la época era tener un estatus de hombre adinerado. ¿Verdad? En los ochentas, quien tenía una bebida enlatada seguramente era porque iba a la frontera, iba a Estados Unidos o pasaba por Panamá. Una bebida enlatada no era típica de nuestro país. Lo que normalmente se utilizaba en esa época era una bebida de vidrio, que cuando estábamos en la escuela la echaban en una bolsa y le ponían una pajilla. ¡Qué asco, ¿verdad? Y así era como nosotros nos podíamos disfrutar las gaseosas, ¿no? Bueno, en todo caso, aquella bebida exótica, ¿verdad? Que en la Costa Rica de la época también podría funcionar de refil con fresco de tamarindo o fresco de limón después de haber sido usada. Pasó a primer plano en la siguiente imagen. En la siguiente imagen, la cámara se acerca, le hace un zoom y podemos ver aquella bebida enlatada que está llena de puras gotitas que demuestran que está sudando de alegría. Está fría. La siguiente imagen es el tipo viéndola apasionadamente para abrirla, ¿no? Cuando el tipo la abre, hay un ruido ensordecedor en el cuarto, o más bien en la sala, porque en la Costa Rica de la época no había televisores en los cuartos de los niños, sino en la sala, en aquel sillón rojo inmenso en el que yo me sentaba. Escucho ese sonido ensordecedor que hace. Y inmediato empieza a salir ese montón de elixir maravilloso, que llega hasta los dedos y se derrama un poquito hasta el piso. La siguiente imagen es el tipo tomando su primer sorbo. En esa imagen, cuando él toma el primer sorbo, les aseguro que los labios que salían ahí no eran los del tipo mayor. Seguramente era una cosa como Tom Cruise o algo así, porque Brad Pitt todavía no era famoso, porque en ese momento Brad Pitt, ustedes saben cómo se hizo el famoso Brad Pitt, hace un pequeño cachito en una película que se llama Telma y Luis, ¿verdad? De 10 minutos, ¿verdad? O sea, jóvenes, nunca desperdicien en la incidencia política aunque sea 10 minutos, ¿verdad? No digo que hagan el amor, ¿verdad? Pero bueno, a Brad Pitt le tocó hacer el amor en la película y lo hizo bien, la dejó botada a Telma, ¿verdad? Y luego se accidentaron al final. De inmediato el tipo toma ese sorbo y la siguiente es un trabajo completo de producción audiovisual donde podemos escuchar... Recuerden que había hablado de mentira, ¿verdad? ¿Verdad? La siguiente es una vocería del tipo a la cámara, formal, serio, si ustedes quieren estar como yo cuando tengan 83 años, tomen Coca-Cola. Pues bueno, casi siempre en la incidencia política pueden pasar esas historias y en mi caso, las fuerzas centrífugas de la vida me llevaron a comprender que nosotros no deberíamos de consumir esa constante forma de aprender la vida que machaca, mentira, 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 ¿verdad? Esos son los mínimos de la vida. Los conceptos que nosotros construimos en nuestro proceso socio-histórico nos marcan y nos enseñan cómo verlo. Es a partir de ahí que muchas veces comprendemos los mínimos como un concepto básico que no nos lleva hacia adelante. Si yo digo cuadrúpedo, gris, de dientes provenientes y rabo simpático, habrán muchos conceptos que están aquí generándose. No puedo hacer el ejercicio, eso es un taller, ¿no? Pero los conceptos tienen que ser, como dice Ignacio Ramonet, construidos en red para que de alguna manera podamos hacer wiki de la vida, no una enciclopedia andante que repite conceptos que ya han pasado de moda. Ponele volumen, a ver si se puede escuchar, a ver qué pasó. No pasa nada. Esto es un pequeño recuerdo de la juventud en el sentido de que nos marcan con diferentes productos. Tiene que ser que no está conectado el audio, pero no pasa nada. Todo el mundo sabe quiénes son los Minions. Dale, dale, no pasa nada. ¿Areglar el sonido para los próximos que quedan nada más? ¿Ok? Lástima, la canción está muy bonita, no la vamos a escuchar. La juventud no pasa solamente por lo que en este caso es lo establecido, lo concreto, sino también pasa por lo que está de moda. ¿Qué es estar de moda? ¿Qué es la moda? La tendencia es andar todos iguales. Y bueno, el Billboard dice que esta es una de las canciones que se mantuvo en primer lugar mucho más tiempo y que de alguna manera representaba la moda en un sector de la población. Quienes movían ese Billboard, casualmente, está íntimamente relacionado con la juventud. No, no, esto hay que escucharlo, qué madre, ¿ah? Tenemos que escucharlo porque es de amor y el amor hay que escucharlo, ¿no? Eso no puede ser posible. ¿Ah? Lo que hay que conectar es el audio aquí o a ver esto, a ver. ¿Vieron? A Charita, a ver, no pasa nada. Bueno, ¿qué tal? Ahora hay que subirle el volumen. Hombre, yo volvería más a tu rollo normal de sangre. Desconecté algo ahí, no sé. Me gusta muy raro, parece que vas disfrazado. Te lo he dicho. Ellos están conversando, son dos amigos, ¿verdad? Y la que le da me gusta y la que le da me gusta a todas tus fotos. A lo mejor es que le gustas así. ¿Así cómo? Así de rancio. Joder, no me ayudas nada, ¿eh? Oye, yo pienso que no tienes que cambiar para que alguien te quiera. No puedes empezar una relación mintiendo. ¿Y por qué no? Si la mueren, mentira. ¿Le puedes regalar una plancha para el pelo? Que seguro que le encanta. Él no la necesita, tiene un pelo eláceo natural. Joder, no me puedo creer que digas tan tranquilamente que tu novio tiene un pelo eláceo natural. Pues lo digo tan tranquilamente, pero es que él no es mi novio, ¿eh? Ya, claro. Y le regalas algo por San Valentín a alguien que no es tu novio. Yo qué sé, para hacer las chorradas, ni siquiera sé lo que le gusta. Tampoco es que lo escuche mucho. porque te aburre. Tú sí que me aburres. No sé, igual un perfume de estos barato. Si alguien me regalas un perfume pensaría que es porque huelo mal. Ya, pero es que tú hueles mal. Oye, ¿ya te ha dicho que te quiere? Creo que no. No. ¿Y si te lo dice? ¿Qué le vas a contestar? Pues yo qué sé, lo que se contesta en estos casos, ¿no? Que yo también. Total. Si el amor es mentira, ¿no? Pues llama Friendzone, ¿verdad? Mírame, que voy a mandar una foto recién salida de la ducha. Vaya pelazo. Yo. Oye, ¿qué le pones? Pues mogollón de caritas con corazones. ¿Eso es para todo? Pues conmigo, ¿no? Contigo me hago la dura. Creo que paso de quedar mañana con esta tía. La verdad es que a mí el Melenas este también me está dando una pereza. Bueno, le puedes poner como excusa que te has hecho un tatuaje con su nombre y se te ha infectado. Oye, pues es buena idea, ¿eh? Oye, vámonos al cine tú y yo. Sí, vámonos a ver cualquier mierda. Si es que da igual, ya está, te quiero y... Ay, ay, ay. O sea, que quiero... Eso, que prefiero que... que vayamos al cine tú y yo. ¿Me has dicho que me quieres? No. No, 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 yo no, no. Sí. Que no. Qué bonito, ¿eh? Es inútil él, pero bueno. ¿Qué... ¿Qué ha sido eso? Un beso de mentira. Buena nota por matizarlo, ¿eh? Vio, como todo tiene que ver, él apaga la luz y se ve más romántico, ¿eh? Déjala así, déjala así. ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey de la selva? ¿Qué tú dan esa? Les voy a dejar tarea. Cuando termino, hablo sobre el rey de la selva, ¿sí? La ruta, en un proceso de comunicación, pasa por Shannon y Weaver. Shannon y Weaver decían que la comunicación es emisor, receptor, canal. La vida es más que eso, que esa teoría casi eléctrica de cómo podemos ver la comunicación. La comunicación pasa por el discurso, por una forma de establecer la ruta, ¿verdad? Y el acto comunicativo. Ese acto comunicativo tiene, en el caso de los medios de comunicación, vigilarse. Algo pasa ahí, no sé, vamos a ver, vamos atrás otra vez. Es que me apasiona mucho. pasa en los medios de comunicación por una forma de hacer esa comunicación, que es el periodismo. El periodismo, se supone, que consiste en recolectar, sistematizar, jerarquizar, publicar información relativa a la actualidad. No se preocupen por la presentación ni tomen apuntos porque la voy a pegar a mi Twitter y a mi Facebook, ¿ok? Es pública. El conocimiento es para compartirlo, ¿no? Ahora, los medios de comunicación, más que medios de comunicación, son empresas, ¿verdad? Son empresas periodísticas. Tienen una línea editorial clara, en Costa Rica un poquito menos clara que lo que podría ser en Estados Unidos. Todo el mundo sabe que Fox representa una forma ideológica de ver la vida, CNN, ¿no? Aquí, hay veces como que nos apendejamos un poco con eso. Los medios de comunicación también tienen un manual de estilo a la hora de informar. Un manual de estilo que no está escrito en piedra, pero que sí, todas las personas que trabajan ahí saben que si un joven les escribe, le van a publicar. O si de repente un joven tiene una ideología específica, no le vamos a publicar. porque el interés principal que tiene el medio tiene ese formato. Ahora, los medios de comunicación ya no se convirtieron en medios de comunicación nada más. Con la aparición de los medios sociales, los medios viven del rating. El rating antes se medía muchísimo con unas cajitas que se ponían en las casas que les decía cómo se movían. Ahora resulta que los medios sociales marcan una forma de interpretar que el medio de comunicación tenga ese rating. A ver, las noticias ya no pasan por el televisor y por la prensa escrita y por la radio, ya no pasan por ahí. A ver, las noticias pasan por el timeline de sus redes sociales. ¿Verdad? Y es a partir de ahí que ellos obtienen rating. Las empresas periodísticas en muchas ocasiones hacen poca investigación porque es mucho más sencillo poner a una persona a que haga periodismo haciendo cuatro o cinco notas en un día que lo pongamos a hacer investigación durante un mes, mes y medio. Eso tiene que ver con plata, monedas blancas. Los medios de comunicación hacen una noticia que presentan en la mañana, en la tarde, en la noche y al día siguiente otra vez nos la machacan. Colonizan el tiempo y esa colonización del tiempo se convierte muchas veces en una forma de hacer comunicación que puede ser aquella mentira machacada otra vez. Ojalá que en esa colonización del tiempo tengamos ética a la hora de informar, ojalá que tengamos respeto a las personas, ojalá que hagamos periodismo del bueno y cuando la gente me dice que los periodistas son malos yo siempre le digo que hay buenos periodistas. Hay buenos periodistas. Lo que pasa es que la gente maximiza mucho el encontrarse a algunos que no lo hacen tan bien. Y ese punto de credibilidad tiene que ver muchísimo con Pinocho, ¿verdad? Esa mentira que se hace grande, 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 grande. Hay ocasiones en las que hacerse grande es bueno, pero en este caso no. Los medios de comunicación en ese esquema son grandes medios de comunicación que dependen de líneas editoriales. Eso no está para nada mal. Y vean cómo los medios de comunicación desde la economía del click, o sea, desde sus redes sociales en las que les ponen manitas felices, en las redes sociales donde les dan RT constantemente, la economía del click ha cambiado la forma de hacer comunicación. Vean, vean la primera portada, estaremos en Múnich, ahí va Messi celebrando, Puyol está brincando, ¿verdad? Aquella fotografía fue compartida en redes porque la noticia en estos tiempos se comparte de buenas a primeras. El partido está terminando y al minuto que terminó ya la nota está arriba. antes la noticia se leía al día siguiente, ¿verdad? Ok, si ustedes se dan cuenta en la primera portada hay un error, no un error, sino, a ver, una falta de suspicacia de parte del diagramador que toma a Puyol en una posición en la que el compadre, ¿verdad? Se ve como así. Bueno, no pasa nada. La crítica en redes fue tan alertada, tan rápido, que tuvieron que cambiar a esta otra portada como definitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que las redes sociales mueven una forma de hacer comunicación hacia, en este caso, lo políticamente correcto. Esa forma de hacer comunicación, esa forma de verlo nada más en redes ha hecho que llegue una crisis al papel de nuestro país, específicamente. Cada vez hay menos publicidad en los medios de comunicación escritos. Esto ha causado que se hagan portadas como esta. El viernes negro, ¿verdad? El último viernes de noviembre, la Nación hizo una portada falsa. La argumentación de su director es exquisita. Es una de las cosas que hay que leer en un editorial. Pero lo que quiero decir es que, vean, por primera vez, un medio de comunicación nacional envuelve el medio de comunicación y hace una portada falsa. Garantizado, este viernes los mejores precios del año están en hoy o solo bueno y entonces todo el mundo comprando televisores, ¿verdad? La portada que estaba detrás es la otra que dice Caja Prevé Hacer. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta que esta crisis del papel también afecta la forma de hacer comunicación, donde un director toma la decisión de envolver su periódico en publicidad. Este es un caso muy famoso, reciente, ¿verdad? Telegraph, ¿verdad? Divulgó una imagen que indica que reseña un oso perezoso se coló en una fotografía. ¿Ven el oso perezoso, verdad? Qué feo, venir a ser voluntariado y que en el selfie con el oso perezoso no podamos aparecer. Fijo, tapó a alguien ahí, ¿no? Pues bueno, esto fue súper viral recientemente en Telegraph. Como una noticia de redes, no una noticia, ¿verdad? Se cola en estas formas de hacer comunicación. Esta le dio recientemente la vuelta al mundo, ¿verdad? Nadia, Nadia decía fotografía tomada a un niño sirio cree que tengo un arma y no una cámara. Por eso se rindió. Dio la vuelta al mundo, ¿verdad? Ahora vean esto. Esto es una joya. Cualquiera piensa que los medios de comunicación que hacen periodismo amarillo de este vulgar es solamente Diario Extra en nuestro país, que es un periódico que se caracteriza por tener noticia sucesera, ¿no? Pues no. Canal 7 lo hace. Quedó embarazada de un enano stripper en su despedida soltera. La joya de esto es el texto. Una joven en Valencia, España, tuvo sexo con un enano stripper en su despedida soltera y ahora espera un niño del Bairarín, según indica el sitio. Esta valenciana se vio obligada a confesar su desliz luego de que los médicos detectaran que el bebé en camino tiene enanismo, misma enfermedad de su padre. Al parecer, la relación sexual se dio a principios de este año, a pocos días del casamiento. Ojo la joya. Fue un secreto muy bien guardado, ni siquiera las amigas de la futura madre que estuvieron en la locada despedida tenían conocimiento del tema. Y esto es la web de donde fue extraída la información no detalla acerca del paradero del enano. Eso es noticia. ¿Verdad? Pensaron que era un Lannister, seguramente, ¿no? A ver. Sí, 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 venga. Esta es la dura realidad de las redes sociales. Gracias. TENGAN CUIDADOS, si se ponen a ligar en redes, ¿verdad? Voy a dar una breve reseña sobre un caso de incidencia política de un joven que marcó el imaginario social recientemente en nuestro país. En un proceso electoral tenemos a un candidato joven que representa a la izquierda que decide participar en el proceso. Recuerdo que voy a dar una conferencia a un colegio que se llama Colegio Humanista en Heredia y llegó José María Villalta a hablar sobre su proyecto en su partido político. De las cosas más simpáticas es que le digo a Jens Pfeiffer que es su agregado de comunicación hombre, tienen que hacer algo, nadie los está viendo para esta elección y él me dice vamos a estar muy felices si ganamos un diputado o dos diputados. Les cuento que al final históricamente lograron una cantidad de diputados que nunca nadie había logrado uno y dos asustó al país porque el tipo estuvo dicen en algún momento de primero o segundo en encuestas. Ahora este recuerdo político lo traigo porque ustedes como jóvenes en algún momento pueden colarse en la incidencia política de un país y lo más terrible es que les pase lo que le pasó a él. No sostener un discurso no saber hacer una buena comunicación tener un partido que es un cascarón cuando lleguen ahí lleguen como dicen en periodismo cuando se hace una vocería a plomo hay que estar preparados porque el interés de participar en esto es para el bienestar de los países ¿no? A él le faltó eso. Él al principio tenía un discurso que nos sonaba muy cercano cuando hablaba de los mismos de siempre que gobiernan y eso al final terminó agotando a la gente. Maquiavelo siempre habla de que en un momento determinado uno puede llegar largo si aparenta. Hoy quiero recordar más a Martin Buber Martin Buber decía que seamos que nos salga natural que mostremos nuestra propia autonomía es ahí donde digo seamos un poquito menos y seamos un poquito más. Y aquí traigo algún recetario no creo en los recetarios pero creo en algunas formas de ver a la juventud. Las juventudes hoy pasan en las redes y se mueven en esas redes ojalá que esta red que sale de aquí siga comunicándose que haga un grupo para que se mantenga pero además que piensen en una actividad puntual en un lugar cercano donde se puedan ver todos donde verdaderamente se destructuren no que al año después esto ya no vale nada. Traten de crear una red por lo menos para verse de vez en cuando unos con otros porque el conocerse de un país a otro y saber lo que está sucediendo eso nos ayuda mucho para lograr incidencia. Y las redes sirven para eso. Antes para poder hablar con una persona que estaba en Nicaragua Panamá teníamos que hacer una llamada telefónica. Hoy en segundos podemos comunicarnos con alguien ¿no? Pero no seamos eso. No seamos eso. Una de las cosas más terribles debe ser estar acostado uno en la cama con su pareja y ver que uno está pegado al teléfono celular y el otro tiene ganas de hablar digamos. A ver, desde las juventudes ¿cómo estructuramos esos discursos? hay que tener mucho cuidado en verificar qué comparto y dónde lo hago. ¿verdad? Si quieren hacer algo formal y serio en redes porque ustedes dicen en mi red social solamente voy a aceptar a mi mamá mi papá y mi familia entonces no importa yo puedo salir desnudo en Facebook ¿verdad? Recuerden que todas las fotos en Facebook son públicas aunque tengan todas las seguridades del mundo ¿verdad? Cuidemos eso si ustedes se van a Google y prueban los primeros 10 resultados se van a dar cuenta quiénes son ustedes en redes si todavía no aparece preocúpense y trabajen en eso eso se puede modificar sí se puede modificar se pueden crear palabras clave para nuestras búsquedas que pueden estar etiquetadas en redes o pueden estar etiquetadas en blogs que pueden estar generadas desde contenido en medios de comunicación tengan canales de YouTube donde digan sus formas de ver la vida donde expresen sus indignaciones porque el contenido es rey la posición es fundamental en ese proceso de hacer comunicación desde las juventudes la reputación importa sí porque significa ser congruente con nosotros mismos significa lo que hacemos significa hacer una reputación constructiva ahora nosotros podemos manejar eso a conveniencia posiblemente posiblemente luego ahora en el cafetín podemos conversar si alguno tiene una preocupación de cómo podría virar esos primeros 10 resultados que de alguna manera le están afectando por favor por favor nunca sean el autofan a ver nunca lleguen a su propia publicación y le pongan una manita feliz entonces uno llega y ve la fotografía del tipo en la playa a la par del caracol y la única manita feliz que tiene es la de él propia ¿no? no a ver no sé por qué salta esto ok y entonces una regla de vida sean en las redes sociales como en la vida ¿no les ha pasado que ustedes tienen un amigo en redes y ustedes dicen ¿qué le pasa a ese tipo? ¿verdad? el más es otro ¿verdad? o el tipo que está todo el día a la par tuya no te dice nada y en la noche te dice hola guapa ¿verdad? o te envía un emoticón ¿verdad? eso sería la suerte más grande ¿verdad? dicen que hay tipos que son más violentos pero bueno de todo hay es de alguna manera el branding la marca personal que ustedes pueden ir desarrollando que les permite hacer incidencia y colocarse y voy a traer uno un ejemplo de ese branding casi que en backwards o en negativo ¿no? véanlo el mundo la conoce como una super estrella estos son adorables disculpa yo llegué antes ¿qué no sabes quién soy? tú sí sabes quién soy ahora sí se pasó pero nadie sabe de dónde vino hola Nueva York hasta ahora bienvenida a Tennessee papá por favor no lo hagas creo que terminó todo ¿y si es que ya no puedo ser Hannah? hablamos después ahora a la chica que lo tiene todo le espera una gran sorpresa diga diga quieto por favor ¿a dónde vamos? a que veas de lo que te has perdido ya estoy cansada de tener dos vidas creo que debes hacer lo que creas correcto Hannah Montana la película entonces tú y Miley son muy cercanas como una sola las cosas pasan ¿verdad? este es mi punto de vista necesitamos somos jóvenes en la política deben cuidarse cuando la política les usa yo critico mucho en la universidad y por eso a veces como que no caigo bien entre algunos colegas la universidad tiene un montón de estudiantes buenos y entonces cuando participan en la política los utilizan los dejan que saquen un bachillerato nada más y los ponen a funcionar al servicio de la política universitaria yo atesto eso lo he visto en todas las administraciones de la universidad y al final ese estudiante capaz inteligente que pudo haber llegado lejos se quedó en la universidad llevando cuentos haciendo chismes ¿verdad? porque les pagan para hacer eso y se acaba el potencial de una juventud buenísima no se dejen que los usen los valores democráticos ayudan a construir una trayectoria trabajen en ella sean consecuentes siempre nunca caigan en la tentación mediocre nunca sean mediocres siempre hagan lo mejor la juventud que haga eso le va a ir bien por eso el partido de liberación nacional que es uno de los partidos más grandes de este país el joven que representa ese partido se llama Antonio Álvarez de Santi que es un tipo que tiene más de 50 años y ojo que me cae bien me cae bien tiene una esposa maravillosa la llama Nuria Marín reflexiones para los medios de comunicación la ética en las salas de redacción no debe negociarse ¿verdad? no se puede negociar eso la información argumentada es garantía de un buen trabajo un trabajo sostenido con el furnace con la contraparte los patrocinios deben señalarse si no se engañan las audiencias quien hace un public reportaje que lo diga y que lo señale aunque sea en chiquitito que lo diga los medios de comunicación cambiaron la noticia ahora pasa también por el timeline pasa por sus redes sociales hacia donde vamos es una realidad lo cierto es que no vamos a volver atrás la credibilidad en este tiempo vale oro digan la verdad no dejen que el tipo de la Coca-Cola los engañe no dejen envejecer su rebeldía siempre ha habido analfabetos pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del del primate los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación saben leer y escribir pero no ejercen cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos la televisión cada vez se hace más a su medida las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee que no entiende que no pasa de la cultura que quiere que la diviertan o que la distraigan aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera el mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría amigos todo es superficial frívolo elemental primario para que ellos puedan entenderlo y digerirlo esos son son socialmente la nueva clase dominante aunque siempre será la clase dominada precisamente por su analfabetismo y su incultura la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas y así nos va a los que no nos conformamos con tampoco a los que aspiramos a un poco más de profundidad un poquito más hombre un poquito más un poquito lo que versa esta vocería de Jesús es que cada vez más debemos de ser menos analfabetos este país según el Estado de Nación dice que somos un país a ver muy formado pero poco educado a esos analfabetos se refiere a las historias que nos cuentan y que nos machacan constantemente con mentiras y que a ver preferimos creerlas a tener el miedo de no tener el poder ¿quién es el rey de la selva? ¿quién es el rey de la selva? yo tenía un libro en la escuela y en el colegio que se llamaba La tierra y sus recursos decía que el agua era un recurso inagotable y estaba escrito en un libro que todos compraban desde niños nos enseñan que el rey de la selva es el león si alguno de ustedes encuentra un rey a ver si alguno de ustedes encuentra un león en la selva deberían de ganarse un premio muy importante los leones son de la sabana desgraciadamente el sistema anglosajón el sistema latino el sistema europeo todo todo el sistema está colapsado y piensa que el rey de la selva es el león dicen que él es periodista ¿verdad? yo tengo la suerte de serlo también ese es mi bloco ahí yo puedo decir indignaciones que tengo en mi vida y pueden leer desde alguna receta que le doy a las mujeres para que no se junten con unos hombres dicen algunos colegas que eso es ser mal amigo o mal hombre pues bueno ni modo esa es mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Twitter ahí me pueden seguir y con mucho gusto estoy para servirles buena nota si tienen alguna pregunta con mucho gusto buen día doctor Mora ante todo agradecerle pues la información que nos ha esbozado el día de hoy muy prístina muy clara sin embargo pues quisiera primero iniciar dando un punto de vista y culminando con una pregunta en concreto la doble moral de los medios de comunicación nos venden cosas muy de vagatela entonces eso me lleva a pensar los discursos sin contenidos sin proyectos y como nos vende el medio de comunicación ya sea televisado o escrito transformado hoy a redes sociales cosas que muchas veces no son ciertas y que nosotros como jóvenes siempre tendemos a darle retweet a este tipo de información creyendo que es un periodismo investigado con calidad y eficiencia entonces esto se evidenció mucho el año un año atrás o si con una muy famosa campaña SOS Venezuela sin saber lo que verdaderamente estuvo ocurriendo hicimos de eso cantidad de retweet a nivel mundial pero me hago la pregunta ¿y por qué no se hizo SOS Palestina? ¿o por qué no se hizo SOS Nepal? entonces tenemos nosotros como jóvenes el deber en este momento saber de dónde viene la información cómo se nos vende la información y cómo utilizarla ahora pregunto ¿existe un medio regulatorio para las redes sociales desde el punto de vista centroamericano país mundial y tendemos a confundir mucho marco regulatorio versus libertad de expresión entonces seamos como objetivos en este punto de vista una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es un marco regulatorio de la información pero quisiera saber si existe a nivel de nuestro centroamérica o de el ejemplo de Costa Rica que usted lo maneja más si existe un marco regulatorio de la información ya sea televisada escrita y en redes sociales en Panamá se confunde mucho libertad de expresión con marco de regulación gracias ¿cómo te llamas? perdón voy a empezar de adelante para atrás los medios de comunicación ahora lo dejaba claro los medios de comunicación pertenecen y son empresas al ser empresas tienen una línea editorial y una forma de ver la vida quien quiera cambiar eso tiene que servir a otro planeta así funciona ahora la libertad de expresión nunca debería pisar derechos humanos la libertad de expresión no debe facultar a un periodista para decir una mentira ¿verdad? o irrespetarlo hay una gran sombrilla en la cobertura periodística que tiene que ver con el interés público ese interés público muchas veces faculta para que voy a poner un ejemplo muy sencillo para que los medios de comunicación irrespeten el momento último de la vida que es la muerte y entonces apareces en una portada yo coincido con vos en una única cosa no creo en las regulaciones no creo en eso no creo en las regulaciones me preocuparían mucho las regulaciones ahora me gustaría tener un aparataje que vele por el tema de la cobertura ética que sería con un ombudsman de la prensa ese ombudsman de la prensa sobre todo se desarrolló en Suecia en los países nórdicos y ha funcionado muy bien en Uruguay existió en algún momento radioperiódico reloj lo tuvo aquí en Costa Rica y después de ahí no se ha dado otra experiencia que sea una persona dentro del medio de comunicación que haga una curatoría de datos una curatoría de lo que se está publicando eso sería genial porque le daría una garantía a lo que se está haciendo y a mí me parece que a ver tendría que tener una vinculación con el medio pero también tendría que tener de alguna manera independencia para que eso pueda funcionar así es como funciona al menos en Europa ahora ahora en todo digamos esta reflexión que se plantea vos tenés razón en algo después del partido Panamá México las indignaciones en redes eran o sea mi teléfono hasta que estaba caliente en comentarios pero a nadie le preocupa el niño que falleció ayer a nadie le preocupa el adulto mayor que no está comiendo a nadie le preocupa la persona que se prostituye y tiene sida a ver hay cosas de de preocupación instantánea y la gente se indigna por un acto internacional que se acaba con la efervescencia que se puede acabar en Alcacercer ahora está en ustedes crear esos mecanismos de reflexión ¿cómo? generando opinión escribiendo artículos manifestándolo en redes después de todo es el espacio ya luego de conquistar ese espacio pueden conquistar el espacio del medio comunitario después del medio comunitario podemos saltar a un medio grande pero para eso tienen que hacer una trayectoria tienen que buscar una forma de hacer comunicación que les sirva Giancarlo no sé si respondo yo tengo más que una pregunta es como un comentario yendo lo que decía el compañero lo que dice usted lo que dice en la presentación el poder tan increíble que tienen como los medios sobre la población en el caso de Costa Rica bueno esta semana hemos pasado yendo índices de mortalidad de cómo la corrupción nos ataca mala educación que vivimos en el sector del mundo donde la tasa de homicidios es el más alto en el caso de Costa Rica uno va al seguro y tiene malo el hígado el riñón lo que sea y la muchacha te dice la cita es para dentro de un año mientras tanto se toma una tapsín y así va a ir ¿verdad? y luego tenés por otro lado unos informes en donde te dicen que Costa Rica es el país más feliz del mundo entonces los medios atacan así y uno dice cómo es que vamos a vivir en el país más feliz del mundo si hay tantas muertes si no hay no hay educación o la que hay está mal y entonces te venden esa idea que Costa Rica está súper bien pero tranquilo su operación va a estar dentro de un año pero usted va a estar feliz y aún así me parece peor cuando las empresas agarran eso y lo lo exparsen por todo lado porque entonces te dicen tal marca vende flores en el país más feliz del mundo y las flores son cultivadas en las tierras del país más feliz del mundo y ahí donde yo me pregunto ¿será que entonces por ejemplo los gringos pensarán que está el agricultor todo el día bajo el sol con una pala sonriendo porque es el país más feliz del mundo pero la gente se muere más por la tasa de homicidios entonces me parece esa potencia o no sé ese poder que tienen los medios y al sonar la palabra felicidad entonces mantienen al pueblo pues tranquilo y pues feliz de que vive en un país excelente y en realidad no si en realidad esto de realidad versus la producción que recibimos de parte de los medios necesita más rebeldía de parte de la ciudadanía yo creo que la portada que traía a manera de broma de marca es un buen ejemplo de poder lograr como incidencia tal vez un ejemplo como cercano acá en Costa Rica fue la primera elección el primero de mayo para el plenario legislativo Henry Mora llegó a la presidencia del partido la tenía clarísima un día antes pero un día antes como 24 o 23 horas antes los partidos cristianos le dieron la adhesión al PAC de inmediato empezó una crítica en redes que hizo que él casi casi estuviera a punto de perder la posibilidad de ser presidente de la asamblea yo creo que hay un brazo fuerte el grande problema que tienen las juventudes que se mueven en redes es como la primavera árabe ¿verdad? son coyunturales y en momentos determinados y después cuando se acabó la euforia se acabó el proyecto ahora se acabó también el dinero se acabó el proyecto por eso digo que este es un buen ejercicio para que la gente se mantenga y pueda hacer cosas yo esperaría que esto se repita con la mitad de la gente no importa pero que se repita que se mantenga en conexión constante sí buenos días en la pasada campaña electoral aquí en Costa Rica se dio un fenómeno muy interesante que fue que las encuestas que se hacían desfavorecían al candidato que finalmente ganó sin embargo se dio una discusión interesante porque en las redes sociales era el candidato como el más famoso el que más se hablaba el que más la gente apoyaba y hasta empezaron a hacer investigaciones en los medios de comunicación tradicional y efectivamente le daban de acuerdo a las redes sociales le daban el gane al que finalmente ganó a pesar de que quedaba como en quinto lugar en redes sociales en encuestas y después de eso me acuerdo que hubo un debate muy interesante sobre la incidencia que tienen las redes sociales ¿verdad? porque yo trabajo en el tema específicamente de incidencia ciudadana a través de los medios virtuales y el tema es que la gente dice que no todo el mundo tiene acceso en Costa Rica hablamos de la penetración del internet está en un 40% por ahí anda y una de las trabas que más tiene uno cuando uno presenta un proyecto es que las redes sociales o el internet no está al alcance de todos sin embargo yo decía el caso del PAC cuando ganó es un ejemplo de como las redes sociales calan hasta donde de la gente que ni siquiera tiene ¿por qué? porque yo digo mi hipótesis se va a un efecto como tertulia como que el que tiene redes sociales lo comenta con la familia con los que no tienen los abuelos lo que sea y ahí se expande ¿verdad? pero ¿cuál es su opinión al respecto? porque efectivamente una de las mayores trabas que yo he visto es que la gente dice no, tal proyecto no me parece porque es virtual y no todo el mundo tiene ese acceso entonces nada más conocer su opinión al respecto del tema gracias tal vez el caso más claro es el del presidente que tenemos Luis Guillermo Solís él fue insistente Luis Guillermo no aparecía ni dentro de los márgenes de error quien iba a ser presidente de la república era Johnny Araya es el candidato más malo que ha tenido liberación el tipo que no iba a ningún debate y además cuando hablaba era bien tonto entonces el país empezó a no creer en él su propio partido empezó a no creer en él aunque en el proceso le habían atravesado el caballo varias veces tenían como cuatro candidatos en ese momento de liberación nacional una de las cosas más simpáticas del partido de liberación nacional que me parece que en eso son súper astutos fue decir no vamos a una campaña va candidato único y va usted esa falta de zarandeo dentro de su propio partido le permitió casi que erigirse y al final se fue el país moviendo por las críticas de lo que estaba realizando en este caso en la alcaldía de San José aparece José María Villarra que fue el candidato joven que traje que empieza a crecer tremendamente en ruedas una vez di una conferencia en la universidad latina y les digo que levanten la mano quienes van a votar por José María Villalta por Johnny Araya ahora nadie levanta la mano por Johnny Araya eso es como decir no sé una cosa gravísima ese día una gran cantidad de personas levantaron la mano por José María Villalta y yo decía me equivoqué de universidad cuando pregunté luego me podía haber arrepentido pero bueno no pasa nada al final lo que quiero decir es que el país se polarizó muchísimo entonces teníamos un candidato de derecha ¿verdad? o un candidato oficialista bastante inútil ¿verdad? que era Johnny Araya teníamos a un candidato de toda la vida de la derecha que era Otto Guevara que ya había generado una gran cantidad de memes en las que aparecía de candidato en el 2050 teníamos a José María Villalta que crecía muchísimo en redes con su juventud y su capacidad con un discurso repetitivo donde siempre decía lo mismo de siempre y luego aparece el profesor universitario donde dice él yo soy como usted ¿verdad? y hay que dejarse de cosas el tipo que le hizo la campaña este Iván Barrantes es un genio ¿verdad? hay que recordar que Luis Guillermo Solís es presidente pero ganó la pre-campaña por 67 votos o sea tenemos un presidente que ganó por 67 personas la pre-campaña es nuestro presidente actual tiene muchos errores en comunicación pero digamos que en su discurso le funcionó le funcionó la gente lo creyó yo cada vez que hablo de él siempre digo que es bueno y la gente me basuría mucho es un tipo es un tipo buenísimo y todavía tiene esa forma de hacer comunicación tiene un equipo que le acompaña que es está fallando muchísimo y es una lástima es una lástima yo le he pedido una entrevista desde febrero de este año y tengo capturas de pantalla de todas las respuestas que me han dado no para fregar al presidente porque nunca lo voy a hacer porque no es mi estilo pero en algún momento lo voy a decir en una conferencia y voy a traer las capturas de pantalla de las respuestas que me dan o sea un equipo de comunicación tiene que ser más elegante tiene que dar respuestas congruentes por eso los jóvenes tienen que ser así por eso destaco el tema del discurso nunca le respondan mal a nadie aunque les hable feo pónganlo ni no cómo está todo bien y esa capacidad nos puede sostener para la vida a ver lo corté no quita lo valiente ¿verdad? y cuando sean firmes díganlo díganlo de frente asusten con su posición no se dejen conserven esa rebeldía de la vida pero esa rebeldía entendida como casi como esa comunicación indómita que llevamos dentro hay otra pregunta por ahí bueno primero que todo gracias por por hacernos reír un poco pero a la vez plantear el tema de la necesidad de reorientar el uso de la información que estamos haciendo desde el principio donde planteó la comunicación y el periodismo como empresas las empresas dependen de los mercados y nosotros estamos haciendo consumo de los productos que ellos están dando hasta donde nos estamos prestando al consumo de mentiras de manipulación de de todo este desuso de desinformación que nos están brindando y que ellos lo están usando por sus propósitos o para sus propósitos tengo una 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 vecina con esto de las redes que ella ella si es autofan de hecho ella maneja tres perfiles y con un perfil le da like a la publicación del otro perfil y lo comparte y meses después comparte su publicación más exitosa la que tuvo más likes porque hasta cierto punto bueno podrá haber algún asunto psicológico detrás de esa detrás de esa actitud pero hasta donde estamos viviendo esas mentiras o aceptándolas o haciéndolas una realidad tengo por acá ruido no acciones ese retweet que ahora simplemente los trending topics o la información importante es la que hace más ruido en las redes sociales y después de ese ruido como decías no pasa nada entonces que estamos haciendo solamente dando compartir o dando like a veces yo leí que el tico tiende a compartir artículos que ni siquiera lee entonces el analfabetismo o sea si estamos super alfabetizados porque el 98% de nuestra población sabe leer pero que carajos estamos leyendo si es que estamos leyendo solamente leo el título y le doy like o le doy compartir entonces si de verdad queremos tener incidencia debemos trascender las redes sociales y dejar de pensar en ser famosos porque ser famoso en Facebook es como ser millonario en gran banco entonces no trasciende si de verdad queremos hacer algo y ahora que estamos pensando en que hagamos un grupo en Facebook y que manejemos la comunicación por ahí y si es una buena idea porque nos permite romper las barreras físicas y podemos entrar en contacto pero hasta donde los grupos en Facebook se vuelven un espacio donde yo comparto información que nadie lee entonces más que todo el comentario en torno a repensar el uso de las redes y de la información que estamos haciendo gracias el Facebook pasa de que es como un refrigerador ¿verdad? es como un refrigerador lo abrimos a cada rato aunque no haya nada nuevo ¿verdad? entonces entonces verdaderamente yo creo mucho en la posibilidad de hacer ahora lo decía Giancarlo ¿verdad? Giancarlo planteaba algo muy interesante que yo creo que es valioso a ver cuando nosotros hacemos comunicación hay personas que le podemos creer esa información es la voz autorizada que habla por eso la credibilidad fundamental cuiden eso porque cuando ustedes digan algo van a ser la voz autorizada en esa red ahora construyela escríbala fórmela a ver no haga el comentario mediocre estructure su historia por eso cuando yo arranqué hablaba de mi historia ¿verdad? esa historia personal ustedes la construyen conforman su significado le dan un significante y construyen también una manera de interpretar el mundo y es a partir de ahí que pueden colocar sus productos en los medios de comunicación yo sigo creyendo que los medios de comunicación a pesar de que a ver viven del rating a pesar de que vivan de esa economía del click siguen siendo los generadores de contenido ahora ustedes pueden colaborar en ese proceso de generadores de contenido es un trabajo arduo ¿verdad? lo más sencillo es el blog nunca escriban diez cuartillas en un blog escriban una cuartilla y si quieren buscan una foto sexy para que les sirva no, no, no no digo que aparezcan en vestido baño no, no lo que digo es que a ver las noticias son sexys entonces hay que buscar un título que sea simpático ¿verdad? y un discurso articulado para que las personas nos puedan seguir ¿verdad? y para de contar a la gente le gusta leer historias a mi pasó recientemente fui a España tengo un niño pequeñito y me dice mi hijo me dice papá necesito que me traiga el autógrafo de Catero Navas yo estaba en Sevilla era imposible coincidir con Catero Navas además bueno al final de la historia estuve en la puerta de la casa de él y logré que me firmara un autógrafo y conté esa historia ¿verdad? a ver la gente está ávida de escuchar las cosas que ustedes viven y estoy seguro que están dispuestos a leerlas ahora modelémelo de manera de que las personas puedan resultar apetitosas ante eso si no estamos fregados bueno buenos días primero agradecerle doctor por la presentación muy interesante la verdad lo mío es como primero como un comentario y luego una pregunta bastante puntual sobre no mucha gente entiende que los medios de comunicación son una empresa y lo toman como una verdad absoluta y se les da a ciertas figuras de los medios mucho poder por ejemplo en Canal 7 a Ignacio Santos y a Pilar Cisneros me acuerdo cuando ellos salen haciendo editoriales y criticando gobierno la reacción en redes sociales es hagamos a Pilar Presidenta porque ella sabe la respuesta ella es una señora y de Ignacio entonces es gente que tiene mucho poder y la mayoría de la gente los considera me imagino que en cada país tiene que haber un reportero que se le considera el portador de la verdad absoluta y es una persona con mucho poder que uno dice si se manda presidente queda y en El Salvador fue presidente vea usted no sabía entonces es eso la ética que tienen que tener las personas que estudian y se desempeñan en este ámbito por el poder que se les atribuye ese es como mi comentario luego la pregunta viene más por la imagen que se proyecta en redes sociales entonces pongo un ejemplo de un compañero que tengo yo en la universidad que todas las noticias que salen en el financiero las comparte las comenta todas las noticias de política de la nación las comenta pero si usted se mete en el muro de esa persona es comentario político comentario político y un video gracioso ay maestro que estúpido jajajaja etiqueta a todos los amigos entonces es como esa imagen de una persona que usted ve un comentario y dice este es un filósofo un pensador una persona que está en actualidad nacional súper comprometido y luego usted lo ve compartiendo una foto vacilona o una cosa ahí toda X entonces yo digo usted que es un conocedor de la materia es bueno tener una imagen así o mejor si voy a empezar a hacer comentarios políticos y quiero tener una seriedad y que la gente me siga para decir que opino yo y luego presento también vea este video donde este más se cae jajajaja entonces va como de la mano porque es un poquito extraño verdad entonces esa sería como mi pregunta es una cosa simpática ahora va a venir a dar una conferencia Gustavo Araya que es politólogo y un día me hacía como presidente del colegio una pregunta al final yo trataba de respondérsela pero también lo quemaban si le decía que quería colegiarse y por cierto está a punto de colegiarse Gustavo en nuestra institución entonces lo que quiero decir es que también hay perfiles y formas de moverse cada quien tiene una argumentación a la hora de estructurar sus discursos yo no digo que los medios de comunicación por ser medios de comunicación sean medios que a ver que digan mentiras no digo solamente eso hay voces autorizadas como Don Ignacio o hay voces autorizadas como Doña Pilar Doña Pilar tiene una potencia tan increíble que nosotros la entrevistamos para Canal UCR en un programa que tengo que se llama Palabra de Mujer cuando la entrevisto es la entrevista más vista de Canal UCR es la entrevista más vista y todavía sigue teniendo visitas hablábamos de periodismo y política ven que curioso que la figura de una persona es motivo de mover masas entonces a lo que voy es que a ver hay que pensarse muy bien la forma en la que yo me muevo y la credibilidad que tengo ustedes vieron lo que yo puse cuando hablé de juventudes ya lo voy a colgar en redes sean en la vida como son en las redes ¿verdad? si ustedes son en la vida un despelote y quieren hacer de sus redes un despelote pues sépanlo que en los primeros 10 resultados cuando tengan un empleo los van a encontrar eso es seguro eso es seguro hay cosas que uno se puede guardar para uno ¿no? y que es bonito guardarlas para uno yo no veo mi medio social en la mesa en el desayuno no lo veo ahí pero bueno quien lo ponga en el desayuno está bien es una decisión y es a partir de ahí que yo creo que cada quien maneja sus redes como mejor le apetezca mi recomendación sean en la vida como en las redes si ustedes quieren ser reservados con su vida privada síganlo así en las redes además no sé si sea trascendente pero seguramente puede ser que tenga más a ver muchos más likes ¿verdad? la foto en bikini ¿verdad? que obviamente el artículo riguroso que ustedes escribieron en el blog cuando tengan la oportunidad diganle a las personas las cosas de frente con educación no pasa nada yo cuando tengo a alguien que quiere fregar demasiado le respondo educado si es demasiado rebelde si es un troll hay que sacarlo no hay que darle vida ahí digo yo con hashtag ¿verdad? sí buena nota muchas gracias ah hay otra pregunta ahora tenemos que cantar cumpleaños otra vez a ver si sirve el discurso yo tengo una situación muy peculiar porque yo he sido de una universidad tecnológica y siento que la gente vive tan presionada por toda la la parte científica y rigurosidad de la disciplina que a mí me da mucha risa porque la gente me decía es que cuando la gente entra al TEC se le quita la rebeldía o ya pasa tan cansada que no le da chance de protestar y yo por ejemplo hace algunos meses yo había tratado con un amigo la propuesta de hacer algún medio informativo como un periódico pero tal vez algo más virtual intentamos ir a las autoridades y que nos apoyaran hablar con la gente de los profesores de literatura o la gente que sabía más con la parte de comunicación porque nosotros no tenemos ningún tipo de carrera o comunicadores que sean estudiantes que se puedan involucrar en esa parte y nos pusieron muchas trabas nos dijeron que no que mejor dejarlo como está nosotros no concordamos con lo mismo y nos indignamos un montón porque lo que hay ahorita es como un grupo salvaje en Facebook donde puede aparecer cualquier salvaje usted puede ir a publicar algo ahí y puede salir extremadamente bulleado y trolleado así como es muy peligroso meterse dentro de esa selva hay todo el mundo es observador y son como cruzados que te sacrifican ante la burla de todo el mundo si no tienes cuidado entonces me parece muy muy hostil es un ambiente muy hostil y después la típica lista de correos electrónicos que a todo el mundo llega y nadie le da chance de dar retroalimentación nosotros somos nada más receptores de lo que la institución nos dice siempre he planteado la idea de que la comunicación tiene que ser mucho más dinámica al menos dentro de una universidad yo siento que los medios de comunicación actuales solo se fijan en lo que venden se preocupan más por vendernos a los jóvenes que por informarnos y siento que a veces la mejor perspectiva de nosotros es concebir el mundo como una unidad o como un grupo organizado es que jóvenes comuniquemos a otros jóvenes entonces yo quería preguntarle si usted cree que realmente es vital que iniciativas de comunicación se tengan que dar en ambientes o se manejen en ambientes juveniles yo sé que existe Canal UCR y Radio U y todas estas cosas pero es algo muy muy amplio ahora entonces no sé si por ejemplo qué pasaría si en un colegio los estudiantes se organizan para comunicar las cosas que les interesan y que tal vez no lo y yo también entiendo lo del compañero los jóvenes somos muy despistados y distraídos y es parte de nuestras juntas pero cómo a veces comunicar lo que verdaderamente importa como comentaba la compañera de los datos de estadísticos que son importantes y que la gente debería conocer pero que eso nunca se le presta atención porque está ahorita por encima distraernos que informarnos o entretenernos Radio Universidad tiene un programa que se llama Lormiguero donde hay unos jóvenes que son los que mueven eso eso está para que se gane un premio de periodismo importante hacen un trabajo genial a ver tienen un grave problema el tema de audiencia llega a un público específico quien escucha desayunos de Radio UCR quien escucha desayunos es una pregunta que siempre me hago yo con Ani Pérez y decíamos que existe un público que es un público muy acortado entonces cómo llegar a las grandes audiencias yo creo que hay que trabajar mucho este tema de poder viralizar la comunicación la comunicación correcta eso no es sencillo eso es un trabajo que deberíamos de tratar de penetrar en los medios los medios tienen un discurso oficial y bueno a ver cuesta cuesta y eso hay que dejarlo claro ahora cuando tengamos penetración entre todos los jóvenes vamos a lograr de alguna manera como una semillita y eso es válido eso es válido y es un gran trabajo yo cada vez creo en cosas más locas lo establecido como sentido común que lo planteaba Sergio Moscovici cuando él decía que cada vez más teníamos que hacer más de lo mismo a ver yo no creo que ese recetario siga funcionando tanto es así que los medios de comunicación lo que hacen es traer el atado de fuera no hacen producción nacional ¿verdad? entonces a ver la televisión es tan tan de moda es toda tan igual que un domingo cuando ustedes están cambiando canales ustedes no saben si están en canal 9 están en canal 6 están en canal 7 o están en HBOLE ¿verdad? ahora que se acabó la temporada Game of Thrones todos estamos sufriendo ¿verdad? a ver verdaderamente la televisión es toda la misma por eso ahora la gente ve cuando quiere entonces por eso utiliza Netflix por eso está conectado a las redes ya estamos muy desconectados de la televisión ¿sí? ¿sí? Buenos días lo mío es más un comentario bueno yo soy de Guatemala y realmente allá los medios de comunicación se puede ver cómo están comprados por las élites económicas de mi país porque por ejemplo salen hablando del presidente él dice que no hay corrupción que no hay violencia que los hospitales están de maravilla y cuando uno va realmente miras un hospital inundado sin insumos sin doctores entonces ¿qué te están proyectando? o sea solo quieren llegar a la población que está vulnerable para hacerles creer que esa persona está llevando en buen camino la política el gobierno y todo eso ¿verdad? entonces pero yo creo que la juventud despertó nosotros tenemos el mayor ejemplo de cómo las redes sociales mueven masas nosotros hicimos una manifestación pacífica en contra de la corrupción y todo eso se logró a través de Facebook solamente se convocó a todos los jóvenes de todo el país para que nos reuniéramos en la plaza de la constitución y yo creo que ahora los jóvenes estamos aprendiendo realmente el uso de estas redes sociales porque eso es lo que queremos lograr difundir y también que se respeten nuestros derechos ciudadanos solamente gracias mi gran crítica digamos a los movimientos en redes es que la indignación es de un momento y como decía Isaac Felipe Sofeifa las a ver el fuego se enciende tan rápido que las cenizas desaparecen a ver y es tan así que la mayoría de movimientos plantean la posibilidad de convertir nuestro avatar a la diversidad sin haber nunca marchado por ellos ¿verdad? entonces sí creo que esa efervescencia tiene que pasar por la trascendencia o sea eso que hicieron debería de trabajarse a largo plazo para penetrar en los partidos políticos porque si no el joven de liberación nacional va a seguir siendo Antonio digo yo ¿verdad? otra vez había otra pregunta buenos días bueno primero que nada pues agradecerle el punto de vista que nos ha planteado el día de hoy comparto mucho de los comentarios que han dicho los compañeros pero más que nada digamos en ese momento quisiera compartir una experiencia personal que tuve sobre a veces las influencias positivas que tienen las redes sociales y cómo pueden llegar a la juventud por ejemplo esta semana nosotros hemos mostrado mucho interés en el tema de educación y bueno recuerdo que hace unos años era asistente en un proyecto de investigación de la escuela de ingeniería industrial en la UCF y había la problemática de que el curso que se le da a los estudiantes de primer ingreso donde la universidad invierte recursos para tratar de ponerlos a ellos en un nivel y que no se den los niveles de repitencia en los cursos de cálculo pues estaba perdiendo recursos porque no había asistencia los estudiantes se quejaban de que no había acceso a la información horarios profesores entonces en ese momento yo estaba trabajando en el proyecto y sabiendo el boom que tienen las redes sociales propuse a las personas que estaban dentro del proyecto bueno por qué no se abre un perfil en Facebook una página de manera que los muchachos ya que tienen tanto acceso a las redes sociales por ahí se enteren del proyecto puedan recibir materiales se pueda subir información y recuerdo que al inicio me vieron con cara de ¿qué es lo que estás planteando? las redes sociales es como para la recreación para el vacilón nada para la parte seria y usted está tratando de llevar un proyecto de educación a las redes sociales y traté digamos como defender la propuesta al final me dejaron iniciar abrí la página y resultó que ese primer semestre fue todo un éxito aumentó la asistencia a los cursos de apoyo al cálculo los estudiantes planteaban dentro de la página las dudas porque a veces ellos mismos decían nos da pena ir tal vez en persona a buscar al profesor en horas de oficina entonces preferían hacer el planteamiento de sus dudas o pedir los materiales dentro de la página en Facebook al final pues bueno ya no soy parte del proyecto pero la página continúa y se ha logrado aumentar entonces fue como un enfoque positivo porque había una aplicación en el ámbito de educación para un proyecto a través de una red social como fue en ese momento también algo positivo ha habido casos digamos de personas que he conocido que utilizan las redes sociales para mentir para a veces no tienen un conocimiento real de la situación también recuerdo el caso de una compañera que ella estudia periodismo y a veces publica artículos en su perfil y cuando empieza uno a leerlo se da cuenta del montón de falacias que hay porque no es acorde con la realidad y uno que la conoce en algún momento me ha acercado a ella y le he preguntado bueno realmente visitas los grupos originarios las comunidades indígenas tienes conocimiento de lo que estás planteando en X artículo y me dice no pero ese es el trabajo que me piden y tengo que hacerlo porque es mi trabajo y se trata como de cobijar como decimos a nivel de que tengo una necesidad laboral entonces tengo que hacer lo que me piden entonces recuerdo que una vez de forma muy respetuosa le dije mira por más necesidad que uno tenga no es justificación para ser un mentiroso y un corrupto y antes de hablar de X tema creo que es mejor salir a enfrentarse a esa realidad entonces le hice la invitación a visitar las comunidades indígenas a darse un poquito de la realidad porque le decía vives como en un caparazón donde lo que estás viendo es lo único que crees y eso es lo que tratas de difundir pero la realidad afuera es muy diferente entonces le decía a veces basta con ser voluntario con estar dentro de estos proyectos conocer la verdadera necesidades que hay para poder emitir un criterio y hacerlo de esa manera y yo le decía las redes sociales son un medio muy muy fuerte y hay que tener mucho cuidado de la manera en que se manipula la información entonces yo creo que tomando en cuenta lo que usted nos decía al inicio las redes sociales tienen un papel muy protagónico pero sin irnos a los extremos o sea como le podemos encontrar el enfoque muy positivo también podemos hacer gran daño si nos vamos por el otro sentido algo importante de lo que plantea ella es que cuando generamos contenido en redes ojalá esté anclado a un lugar que haga historia pública como dice la Universidad de Virginia si eso no es posible la historia va a quedar en la red y ya no la vas a poder rescatar porque poco a poco va a fallecer o va a ser diferente el proceso para poder acceder a ella y volverla a rescatar entonces el blog podría ser el espacio la página institucional podría ser el espacio para que ese contenido quede ahí que sea esa fuerza viva ¿verdad? siempre anclado a una fuente principal fidedigna que sea creíble no es que lo dijo dos patitos y lo vamos a poner eso es si ya hace café ¿verdad? una pregunta hay otra hay otra que buena nota gracias muy bien muy bien yo muy considerado si no pasa nada agradecerle enormemente por la presentación mi nombre es Génesis soy de República Dominicana en el enfoque de su presentación hizo mucha mención de los discursos entonces ubicaba dentro de la realidad que los discursos tienen que estar enfocados a la realidad tienen que tener un límite de cercanía entonces en República Dominicana se vive una situación de que la elaboración de los discursos exclusivamente por la parte joven presentan alguna deficiencia que no causan algún revuelo revuelo social se podría decir incidencia pública entonces mi pregunta va desde su perspectiva ¿cuáles son los criterios a tomar en cuenta para la elaboración de un buen discurso para desde una perspectiva joven y que cause incidencia y revuelo social? eso es un taller ¿verdad? pero alguna mención yo no creo en las recetas pero yo creo que todas las cosas bien hechas tienen una introducción un desarrollo y unas conclusiones ¿verdad? en cada una de ellas hay que machacar con palabras clave que nos dé potencia entonces voy a tratar de dar una explicación como lo podría como lo podría hacer un pastor en una iglesia ¿verdad? cuando cuando el pastor está leyendo y está contando un poquito lo que significa la humilía hay dormidos por allá y entonces ¿qué es lo único que puede hacer el pastor? azotar el púlpito pues bueno utilicen todos los mecanismos necesarios para lograr que su audiencia esté con ustedes el discurso no es solamente las palabras correctas en el lugar correcto ¿verdad? que es la ética de Nicómaco que planteaba Aristóteles ¿no? a ver no es decir las cosas correctas en el lugar correcto no es mirar a la chica y decirle me encantas que guapa estás ¿verdad? no es decirle cuando esté bajando el sol te amo no, no, no no es más que eso el discurso es el performance que nos puede permitir salir adelante en la vida ¿verdad? y para República Dominicana para Panamá para Costa Rica todo tiene que ver con que logremos la cercanía a la audiencia y aunque se vea tan grande no es para temerle ¿no? a ver hombre bueno buen día solo quiero dar un pequeño comentario acerca de la se nos dice prácticamente que la cultura ¿verdad? prácticamente en los países y la tecnología estamos viendo que si en realidad tenemos televisores porque es raro que no tenga un televisor estamos diciendo es la globalización y que la tecnología ha avanzado pero en realidad estamos más estamos más ¿qué pasa? estamos fomentando la cultura o se está desvaneciendo eso es un interrogante que tengo o ¿qué está haciendo el Estado frente a estas cosas? porque si vamos a ejemplo en Honduras en Honduras los periodistas prácticamente estamos ahorita en un tiempo que estamos viendo que los periodistas son unos vendidos ¿por qué razón? porque ellos ellos directamente pasan por la televisión lo que a ellos les conviene lo que a ellos les pasa lo que a ellos les dicen no, esto vas a colocar y es lo que le venden al pueblo o podemos ver este ejemplo directamente que también dice tiene una televisora de carros lo que sea en la televisora y dice si no tienes este carro lo puedes obtener pero no te deprimas entonces que muchas personas dicen ah, yo quisiera tener ese carro ¿y qué? ¿qué están haciendo con las personas? vendiéndole eso o también yo no sé si ustedes han visto la parte que a veces directamente va a tirar en la televisión un anuncio tal vez de un tipo que va a comprar algo y viene una chica bonita y le dice ¿quieres tomar un café conmigo? o lo que sea y ya saben que sucede entonces esa es la realidad ¿qué pasa? ustedes pueden ver eso entonces ah, entonces eso es lo que es directamente lo que se nos está vendiendo aquí hace poco fue muy famoso un café con un bueno, dos políticos ¿verdad? le hicieron patrocinio a Yacomín por cierto pueden gogolearlo bueno, entonces eso es lo que yo puedo pensar se dice que es un avance tecnológico o bien para CIDE o una manipulación de los periodistas directamente a lo que están haciendo y pues ¿cómo le digo? en Honduras si usted ha escuchado la realidad política de Honduras se dice que el Partido Nacional imaginen que invertía dos millones de lempiras diez millones de lempiras diarios en política entonces ¿de dónde sacaban todo ese dinero? ajá, y lo que le venden al pueblo que entonces de esas maneras podemos ver también que muchas cosas influyen en la cultura los aspectos también en Honduras los aspectos en cuanto a violencia y todo eso no los venden las televisoras los países las televisoras no venden eso y los países que están haciendo suerte de eso también las novelas que dicen las narconovelas todo eso el narcotráfico y todo eso esos son aspectos que están validando en la televisión también entonces si vemos que los países están cambiando en ciertos aspectos la cultura entonces a veces de nosotros mismos viene esa dependencia también que nosotros mismos estamos forjando a ir cambiando la mentalidad de las personas directamente ¿puedo hacer un comentario con respecto a eso yo también? si yo también yo respondo a los tres pegados no pasa nada es que hay tanto que hablar acerca de este tema que yo no sé ni por dónde empezar no me pueden dar una hora aquí un ratito no pasa nada yo pedí la mañana ok bueno con respecto a lo que él decía estoy totalmente de acuerdo les voy a contar una historia nosotros estamos hablando aquí de hace días ideas interesantes y curiosas y divertidas y muy simpáticas acerca del capitalismo y el comunismo izquierda, derecha progresistas etcétera, etcétera y no nos damos cuenta que estamos tan seducidos por el sistema de consumo como cualquier europeo como cualquier norteamericano la verdad es que yo he pasado una temporada en Estados Unidos yo tengo muchos amigos allá que son mucho menos capitalistas que nosotros que estamos aquí sentados entonces no sé cómo articular ese discurso de ante esto ante el otro cuando no hacemos una reflexión hacia adentro hay una frase importantísima que me parece que perdón que te haga un paréntesis en lo que estás diciendo ¿verdad? perdón es que lo que estás diciendo es que todos estos días han sido una masturbación mental nada más no han sido una masturbación y tiene que trascender tiene que trascender porque lo que plantea él anteriormente sobre la cultura me hace demasiado ruido lo que me estás diciendo de que de que muchos de ustedes podrían ser más capitalistas que el propio modelo es bien rudo totalmente escribilo estoy intentando asustar con mi opinión sí es una masturbación mental para el que quiera creer eso para mí no lo ha sido pero que para algunos otros no eso es totalmente individual un señor que se llama Noam Chomsky dice algo que a mí me parece importantísimo la propaganda en una democracia puede ser lo que la violencia en una dictadura lo que nos entra por los ojos y por los oídos y lo que nos creemos a fin de cuentas es lo que va a tener repercusiones a nivel social en la realidad material digamos lo que sale de aquí es lo que repercute en la realidad material la propaganda que nos entra puede ser tan peligrosa en nuestras democracias como lo es la violencia en una dictadura eso creo yo Voy a observar un toquecito ahí nada más cuando él planteaba el tema de la cultura y cómo permean los medios de comunicación eso es un trabajo que se tiene que hacer definitivamente yo estuve en Honduras hace algún tiempo creo que Honduras cambió después del golpe de estado tremendamente creo que hay otros ejes transversales que atraviesan a nuestros países de Centroamérica narcotráfico trata de personas y bueno obviamente delincuencia formal y estructurada que en el caso de algunos países se caracteriza por las maras y que ha afectado tanto a Honduras pero tanto tanto a Honduras que a ver los femicidios en Honduras de mujeres es de todos los días una mujer fallece todos los días recuerdo que en un año tenían una estadística de 756 mujeres muertas víctimas de femicidio tipificadas imagínense las que no fueron tipificadas o sea en nuestro país fallecen alrededor de 20 mujeres al año víctimas de femicidio la estadística ha mejorado hubo un momento en que tuvimos 30 y resto de mujeres que fallecían víctimas de femicidio y cuando fallece una mujer ustedes saben que sucede un desastre social porque en nuestros países son quienes cuidan la familia quienes instruyen quienes hacen educación en derechos humanos en primer modelo a mi me preocupa mucho lo que pasa en Honduras me preocupa muchísimo si si hubiese alguien que pueda cambiar eso y que tuviese el antídoto la vida cambiaría trascendentalmente para uno de los países que más puede producir uno de los países más grandes de Centroamérica ¿verdad? es una pena que esté tomada es una pena sé de colegas que hacen periodismo independiente y lo hacen bien de hecho estuve en un programa de televisión donde siento que machacaban al Estado no sé si será que no son voces tan autorizadas que tal vez porque no les escuchan no pasa nada ¿verdad? pero sí creo que lo otro es que decirlo es complicado en Honduras porque pueden matar ¿no? el día que estuve cuando tenía una jueza española me dice acompáñame a comprarme una pastilla a la farmacia del frente y el tipo que está en el hotel me dice si usted cruza es bajo su propio riesgo ¿verdad? y usted no sabe de dónde vengo yo yo crucé con la tipa fui a comprar pastillas y me olvidé el otro día nos regañaron y nos dijeron que solamente cruzar la calle era peligroso y nos movimos por lugares donde verdaderamente sentíamos el nervio de la gente uno andaba todo relax pero verdaderamente sí existe una situación país grave creo que hay que escribir más creo que hay que pasar a la gestión de política pública ya y ahí los jóvenes tienen que participar en los partidos por eso creo que los jóvenes tienen que entrar a los partidos porque están tomados por un montón de dinosaurios al menos en nuestro país que es el caso que conozco bien hombre bueno yo creo que prácticamente ya respondiste lo que yo iba a comentar pero igual lo haré dicen que no hay pregunta boba sino bobo que la hace entonces no sé si voy a quedar como bobo no digas eso hombre no pero es la verdad estamos entre amigos bueno francamente que tan saludable es para un país en este caso yo soy de Honduras que tan saludable sería que el parcialismo tanto de aquellos que defienden el gobierno y aquellos que están en contra del gobierno se manifieste tan marcado en un país en el que aquel periodismo imparcial se pierda que tan saludable es para un país solamente el periodismo objetivo no existe verdad porque cuando yo llego a hacer cobertura de una situación en particular yo llevo toda mi historia de vida por eso es que después de que sucede un partido aunque el partido haya quedado 5 a 0 todos los medios de comunicación titulan diferente e interpretan diferente quien jugó mejor cual fue el jugador que se destacó más y lo estoy poniendo en algo muy muy banal como un partido de fútbol eso no existe eso no existe es como las tesis cuando nos dicen que seamos objetivos en las tesis la pendejada más grande de la academia pero bueno si para eso funciona lo que buscamos es voces autorizadas que digan que nuestro trabajo está balanceado y yo si creo en eso en el balance que en el periodismo es el furnace que es buscar la contraparte si Roy te dijo una cosa vamos a hablar con Giancarlo para saber que fue lo que pasó y hablamos con todas las contrapartes y hacemos un producto balanceado y bien argumentado nosotros defendemos nuestras tesis nosotros defendemos nuestra idea ese es el quehacer del ser humano ¿qué más? ¿café? venga pero vida buena nota muchas gracias por todo chicos muchísimas gracias como siempre un placer escucharte agradecerte por el espacio que sacaste en tu agenda para compartir con ellos para compartir tus experiencias tu saber tu saber hacer tu saber comunicar gracias por ser rebelde siempre por decir si a la primera porque a veces cuesta cuadrar agendas y todo pero queremos darte un pequeño obsequio de parte de la universidad para agradecerte ese espacio la profe argentina lo que pide yo siempre le voy a dar es maravillosa ella y muy buena con el video